para trabajar el documento de bases. ¿Qué es el documento de bases? Bueno, pues son todas las inquietudes que tiene la juventud española. Pero además, no solo mostramos las problemáticas, sino que proponemos. Decimos cómo queremos que se solucionen estas problemáticas y esto sirve luego para que el día a día del Consejo de la Juventud de España trabajemos aquellas políticas, aquellas incidencias que tenemos que hacer y que han salido directamente de nuestras organizaciones miembro. Aquí tenemos más de 100 personas que tienen que trabajar sobre distintas temáticas. Sáhara, Mujer, LGTB, Erasmus+, todas aquellas cuestiones que nos afectan en el día a día. Además, lo están haciendo con un proceso participativo para que todas puedan participar en igualdad de condiciones. Os esperamos a la siguiente.